Hemos decidido atacar en todos los frentes. Toda la estructura del contrabando es una estructura corrupta. Toda, desde el inicio hasta el final. Toda la estructura. Bueno, lamentablemente el Ministerio Público ha practicado unas actuaciones en el Estado Apure. Hay presuntamente dos oficiales de nuestro ejército bolivariano que están implicados en el contrabando de extracción. Son cómplices de esta práctica y el Ministerio Público va a estar adelantando la investigación correspondiente. Nosotros no vamos a permitir corruptelas en ninguna de las instancias del Estado de las instituciones. La lucha es frontal. La lucha es en lo interno y también todos aquellos que se prestan para, desde afuera o desde adentro, contribuir con este delito, el delito del contrabando de extracción. No vamos a hacer escaparate de nadie. Si hay algún funcionario que incurra en delitos de complicidad o esté involucrado directamente en la práctica del contrabando que contribuya a este delito, bueno, todo el peso de la ley son las instrucciones de nuestro presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y nosotros vamos a hacer cumplir esas medidas.